Bueno amigos, no tengo disfraz para todo, pero es frijolito calabacita, frijolito calabacita A Charlie lo vestí de señorcito, porque es la que le quedó a él, una camisa, una pues tipo camisa Y a Bellota le puse un vestido, a Tilly le puse un vestido también, miren que bonito se ve Tilly Y bueno, Linda no se quería quedar atrás y le puse su disfraz de dinosaurio Es un disfraz de dinosaurio y ella se pone feliz Ya no le cierra amigos, está bien grande Este sí te cerraba Linda, pero ya no te cierra porque estás toda grande No hombre, te lo voy a quitar ahora, pésamelo Pésamelo, se lo voy a poner a Yuli amigos a decir No, 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 ven Yuli, ven Yuli, espéreme No Linda, no es un juguete, voy a hacer un disfraz, ven, ven Yuli, Yuli A ver si me dejan ponérselo, miren Yuli Mira amigos, que no se ve, pobre Yuli le queda aguadito, todo muy flaquita Mira amigos, que bonito Y allá anda Mati y Leonicarnia también Y claro, a Nico les quiere estirar, les quiere estirar la ropa La demás ropa ya no, ya no le quedó a nadie amigos, esta, es esta Y bueno, si les quedan, por ejemplo a este les quedan a los chiquillos Este les quedan a Drupi, a Bella, a Tilly Este vestidito está muy chico, no le quedó a nadie Vestidito es muy chico Y este está muy chico Y bueno, es todo lo que tengo aquí para ellos Bueno, tengo un montón de correas Este se lo tengo que probar a Nico todavía Se lo debería, se lo debería de poner, ¿verdad? Ah, Vitor, mira lo que le puse Es una chamarrapa así como que rockera Pero no le se ropa, se la dejé abiertita así Se ve bonito, ¿verdad? Pero miren el frijolito Frijolito calabaza Ay, qué bonito, frijolito calabaza Se ve muy bonito, ¿verdad? Tú te ves muy bonita, mi coño A ti te queda muy bien, ahora Ponte el gorrito para que parezcas Ay, ¿verdad? Ay, tú también quieres Miren, la llanta se ve muy bonita Muchas gracias Guau, qué perrón Así se llama la página de este señor Si la quieren buscar en Facebook y ver sus productos Voy a dejar en el link de este video Voy a tratar de dejar ahorita los datos de él Se los voy a pedir Para que vean, tiene ropa Y aparte nos donó, amigos Qué padre que nos haya donado Miren un charles, señorcito Y me falta el Albert Pero Sofi lo tiene ya tomándole fotos Estoy esperando Pásamelo, Albert Albert Ven, Albert Albert calabacita ¿Cómo quedaste en las fotos, Albert? También es una calabacita Está padre, ¿verdad? Muy bonita Bueno, lástima que no tengo para todos Pero Ahí quedó ¿Qué les parece? Ya se llevaron a Julie Para la foto de De dinosaurio Qué padre Que tengan un buen día, mamá Qué Atlas Refroste